Presentación del aserradero Northwood Lumber Pro HD 36. Tanto si es usted un aserrador comercial en busca de buenos ingresos, o el dueño de una parcela forestal que sueña con algún proyecto de construcción, el HD 36 ha sido diseñado lo suficientemente grande, resistente y productivo para encargarse de la labor. El Lumber Pro maneja troncos de 91 centímetros de diámetro y vigas y tablas de hasta 71 centímetros de ancho. En su versión estándar, corta troncos de hasta 3.9 metros de largo, pero basta añadir extensiones para cualquier longitud, pudiendo obtenerse hasta vigas y postes de 15 metros para las casas hechas con tablones de madera. Y ya estándar, corta troncos de madera. El Lumber Pro corta maderas duras y blandas por igual, como si fueran mantequilla. Así de suaves y de lisas salen las tablas de la sierra. El motor de 16 caballos V-Twin de la marca Briggs & Stratton es el que viene con el modelo estándar. Pero si desea mayor potencia, puede elegir un motor de 23 caballos o un motor eléctrico. El descanso del tronco patentado bloquea automáticamente el tronco en su posición. La escala visible elimina la necesidad de andar tanteando el ajuste. Las ruedas de rodillo ayudan a que el tronco ruede y los topes de detención se vuelven rápidamente a posicionar para bloquear tablas y cantos. Los dueños de un aserradero Norwood pueden ahora acceder fácilmente al descanso del tronco a partir del punto de control del operador, gracias a los actuadores de descanso patentados por Norwood. Utilizando los actuadores, el operador ya no necesita alcanzar el tronco para ajustar el descanso. De manejo sencillo, los actuadores permiten un ajuste preciso hacia arriba o hacia abajo. Norwood es la única compañía que ofrece este mecanismo que le ahorrará tiempo. El diseño de literas en cruz angostas elimina la acumulación de desechos que pudieran amontonarse accidentalmente en los cantos causando errores dimensionales. Sus tapas de acero inoxidable impiden que se manchen los cantos y las tablas. Troncos y vigas se sujetan de forma segura mediante las super resistentes grapas accionadas por leva de Lumber Pro. La mayoría de los troncos no son ni perfectamente redondos ni rectos, y a menudo hacen de las suyas al tratar de girarlos y sujetarlos. Las grapas de leva patentadas por Norwood amaestran estos troncos caprichosos de forma automática, siguiendo su contorno y manteniéndolos bien firmes exactamente donde usted lo desea. Esto agiliza el proceso, ya que pasa de un sistema de dos pasos y de dos manos a un sistema de sujeción que se hace sin problemas en una sola operación. Suele bastar una sola grapa automática para sujetar el tronco sin que haya necesidad de reforzarlo. Pero si desea una sujeción automática al 100%, utilice dos grapas en lugar de una. Norwood es la única compañía que ofrece esta herramienta de gran utilidad. Hay quien critica la plataforma Lumber Pro. Pretenden que le falta fuerza, por ser de aluminio. Otros dicen que se parece a un queso suizo. Por lo tanto, hemos querido zanjar el asunto de una vez por todas, eliminando todos los apoyos centrales y suspendiendo la plataforma únicamente por sus extremos. A continuación, cargamos los troncos de unos 5.000 kilos en la parte sin soportes, lo cual exponía la estructura a una tensión mucho mayor que la normal. La plataforma Lumber Pro es de acero galvanizado de doble capa, con relieves de fortalecimiento cóncavos, es decir, huecos ingeniados para reforzar la estructura de cada capa. Esto permite juntar ambas capas de manera complementaria. Una serie de soportes brida de bloqueo mantienen la estructura firmemente en su sitio para darle mayor resistencia y estabilidad de torsión que una caja ordinaria de tipo viga. Con casi 5.000 kilos cargados y los apoyos centrales eliminados, el peso total superaba sobradamente el del mayor tronco que se hubiera podido cortar. Incluso bajo estas condiciones extremas, la desviación hacia abajo fue tan solo de unos 6 o 7 milímetros. Al quitar los troncos, la plataforma volvió a la normalidad. Solo nos resta decir una cosa a las personas que nos criticaban, y es asunto zanjado. El Lumber Pro permite ciclos rápidos y es fácil de manejar. Basta con bajar el cabezal de la sierra, activar el control del operador y guiar la hoja a lo largo del corte. El Lumber Pro es tan rápido y eficaz que resulta difícil llamarlo una sierra manual. La palanca de control multifuncional de Lumber Pro permite simultáneamente encender el motor, acoplar el embrague y activar la lubricación a base de agua. Al soltar la palanca, se detienen automáticamente estas funciones. Todos los controles terminan en la estación del operador. El mecanismo de control se ajusta y adapta a diferentes tallas para una posición de trabajo más cómoda. El cabezal de la sierra de autobloqueo patentado elimina las funciones de manejo que requieren mucho tiempo. Basta con ajustar la profundidad de corte antes de cortar. Cada giro de la manivela del cabezal de la sierra permite un ajuste rápido para las placas de una pulgada. En el fresado de placas de 25 milímetros, simplemente no hay sistema más rápido. Para otros espesores, use la escala con asignación de ranuras de corte. También hay escalas especiales para carpintería y escalas métricas. Una tabla de producción de madera va incluida en el modelo estándar. La guía de la hoja con autobloqueo ajustable sujeta la cuchilla en su sitio, acelerando los tiempos de funcionamiento. Basta con levantarla, deslizarla y bloquearla. En cumplimiento de las normas de seguridad europeas, la parte no utilizada de la cuchilla va automáticamente protegida. Las guías de hoja de sierra de cerámica DuraGuide de LumberPro dan un apoyo completo a tres lados de la hoja de sierra para una máxima estabilidad. Las guías de la hoja de Norwood son fabricadas por CNC a partir de material de tocho de aluminio para formar una carcasa de precisión que mantenga la guía de la hoja de cerámica. Estas cerámicas de aluminio, reforzadas con óxido de circonio, se fabrican con tolerancias muy precisas y proporcionan un rendimiento superior y una guía que permite un mejor control de la cuchilla y de su aleteo y desviación. Estas cerámicas avanzadas permiten que la hoja trabaje de manera más suave, más fría y considerablemente más silenciosa que otros tipos de guía. Con el uso adecuado, durarán muchos años y prolongarán la vida de la hoja en un 30%. El depósito de agua moldeado a medida por Norwood se rellena fácilmente gracias a su gran apertura y su tapa con amarre. El flujo de agua se puede ajustar para adaptarse a sus preferencias. El agua fluye automáticamente a la hoja cuando se activa el control. Baña directamente la hoja en el punto en que se va a practicar el corte en el tronco. El flujo se detiene automáticamente cuando se suelta la palanca de control. El Lumber Pro está diseñado para cortar tablas a 25 milímetros de la cama. Podrá cortar tablas de diferentes tamaños estándar, cortar en planchas o en cuartos, volver a cortar y cambiar el tamaño. Y para optimizar el rendimiento, juntar varios trozos y cortarlos en una sola operación para los bordes. Las cuchillas de acero al silicio de Norwood le garantizan cortes precisos y suaves con los que obtendrá un máximo de madera y un mínimo de serrín. Podrá cortar chapa de hasta milímetro y medio o grandes vigas cuadradas personalizadas. Puede cortar exactamente lo que quiera, cuando quiera. Como siempre hay existencias, recibirá su pedido directamente en su hogar y podrá estrenar su Lumber Pro sin más tardar. Lumber Pro se entrega desmontado, lo que le ahorrará muchos gastos de envío. Con el manual completamente ilustrado de Norwood, sus fotos e ilustraciones paso a paso, el montaje es un juego de niños y un breve pero valioso proceso de aprendizaje que le ayudará a familiarizarse con el aserradero y todas sus funciones. Para los clientes que lo prefieran, Norwood puede organizar el montaje a un costo razonable. El Lumber Pro está respaldado por nuestra garantía limitada de dos años, servicio telefónico de atención al cliente de por vida y nuestra garantía de devolución del dinero en 30 días. El Lumber Pro es un aserradero manual fácil de usar, con toda suerte de accesorios y características que permiten su uso para fines comerciales. Y laurgi Gracias por ver el video. 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 Los rodapies Norwood también facilitan el reposicionamiento del tronco. Norwood también le propone un dispositivo exclusivo que le permite acelerar el ciclo de corte para troncos de 15 a 40 centímetros de diámetro. Este dispositivo patentado le permite girar troncos de tamaño mediano con la mano y sujetarlos sin dificultad. No se requieren herramientas. Tardará menos de dos minutos en escuadrar un tronco de 25 centímetros de diámetro y 4 metros de longitud. No existe un sistema más rápido que este. Este dispositivo de sujeción rápida resulta particularmente útil para las plantaciones y regiones geográficas en las que imperan los troncos de tamaño pequeño y mediano. Se puede instalar en un abrir y cerrar de ojos en cualquier aserradero Norwood. Para obtener ciclos de corte muy rápidos y un fácil manejo de los troncos de tamaño mediano, combina el dispositivo de sujeción rápida con los actuadores del descanso y las grapas de leva automáticas. Juntos, estos tres dispositivos prácticos le facilitarán la labor. El revestimiento solapado y las tejas se pueden cortar directamente en cualquier aserradero Norwood utilizando las plantillas correspondientes. En la configuración del revestimiento, las tablas se pueden moler directamente hasta conseguir el bisel o inclinación de su elección. La plantilla de revestimiento es fácil de manejar y se puede cambiar instantáneamente a modo teja. Una unidad permite producir dos tejas en cada pasada. Añada una segunda o tercera unidad para doblar o triplicar la producción. El Lumber Pro puede equiparse en cualquier momento con una función eléctrica o hidráulica según lo que prefiera. Se pueden añadir a un aserradero recién adquirido, como también a uno que posee desde hace años. Los brazos de carga de troncos están diseñados para facilitar un remolque seguro. Este mismo sistema de conexión rápida permite que la carga se haga en apenas tres minutos. Otras características hidráulicas son un rodador de troncos hidráulico que funciona en ambos sentidos. Descansos hidráulicos verticales. Una grapa de leva de cuatro puntos. Una palanca para encender el motor y acoplar el embrague. Un cabezal de motosierra que sube o baja. Alimentación eléctrica del carro con sistema de transmisión por cadena. La palanca de control está imantada para mantenerse en el lugar en que se coloque. El cargador hidráulico permite la carga de troncos de hasta 1,360 kilos. Los rodapies hidráulicos compensan la forma cónica del tronco y se utilizan también para el reposicionamiento del tronco. Permiten aserrar siguiendo el grano de la madera para un rendimiento adicional. Cuando se utiliza la rampa de rodado de troncos, los troncos se elevan y luego se giran para obtener la mejor posición para el corte. Con el regulador de velocidad integrado en la palanca manual, las velocidades se ajustan fácilmente sobre la marcha. La función de tabla de retorno opcional permite ciclos más rápidos para los operadores en solitario. El carro y el cabezal de la sierra eléctricos vienen empaquetados juntos como una sola opción, pero también se puede pedir el cabezal solamente. La grapa de leva y los descansos hidráulicos también están disponibles como una sola opción combinada. Las demás características hidráulicas, la rampa de carga y rodado de troncos y los rodapies, están disponibles individualmente o en cualquier combinación. De esta manera, solo tendrá que adquirir las características que requiere ahora, a sabiendas de que seguirán estando disponibles cuando desee expandir su negocio o su presupuesto se lo permita. Los dueños de un aserradero Norwood saben que pueden actualizar fácilmente su modelo, contrariamente a lo que sucede con otras marcas, donde la persona se tiene que resignar a vender su vieja máquina manual perdiendo dinero. Gracias a la capacidad de mejora complementaria de Norwood, el dueño de un Lumber Pro no pierde ni un céntimo al añadir características adicionales y opciones de ahorro de mano de obra. Para el escuadrado final, se utiliza la grapa de leva, cuyas cuatro funciones permiten manipular y girar los cantos de manera que no se dañen las esquinas de la madera escuadrada. Los aserraderos Norwood son sobre todo conocidos por venir en ahorrativos kits listos para montar, pero Norwood también ofrece aserraderos parcial o totalmente montados. No tiene más que elegir lo que más le convenga. En Norwood, nos esforzamos constantemente por satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, por lo que diseñamos nuestros accesorios para que se puedan añadir en cualquier momento, ahora o en el futuro, cuando a usted le convenga. Nunca se verá obligado a tomar una decisión por adelantado para luego lamentarlo. Esto significa que su inversión inicial es segura y se puede actualizar en cualquier momento, transformando un aserradero Lumber Pro Manual en uno equipado con un sistema hidráulico o eléctrico. Norwood es la única empresa capaz de crecer con sus necesidades de esta forma. Nos comprometemos a permanecer fieles a esta tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!